Hola, soy Ivana, docente de la Escuela Especial 503 y veníamos a contarles sobre nuestro proyecto de hormigas. Hola, mi nombre es Sofía. Lo que más me gustó de las hormigas, explorar y explorar y también me gustó mirar con la lupa lo que estábamos haciendo y estuvo muy bueno. Sumando las materias especiales y también incorporando las nuevas tecnologías. Utilizamos los kits de robótica y sistemas operativos. Hola, yo soy Límila Silva. Tengo dos años. Hoy voy a responder a las preguntas sobre las hormigas. ¿Dónde viven las hormigas? Las hormigas viven en donde sí te haya comida. ¿Cómo viven las hormigas? En Colonia y siempre tiene una arena. ¿De qué colores son? Son negras, rojas o marrones. ¿Qué comen las hormigas? Comen en todo. ¿Te gustó ir a la feria de ciencias? Sí, a mí me gustó. Con el tico, mi señor, con mi compañero. ¿Cómo investigaron? Con los celulares y con la com. ¿Buscaron hormigas? Sí. ¿En dónde? En el patio. Con la señor y con la prueba. ¿Te gustó el proyecto de hormigas? Sí. ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Te gustó buscar hormiguitas con la lupa? Sí, con la luz. ¿Con la luz? Sí. ¿Y qué llevaban las hormigas? Sí. Con las aguas. Con el pato. El proyecto en un primer momento iba a durar un trimestre y viendo el interés que despertaban los niños y la participación activa que tenían durante las experiencias. Con la Senguibana decidimos hacer de este proyecto un proyecto anual, ya que juntos descubrimos el mundo de las hormigas. ¡Veamos! ¡Veamos! Hola, soy Abigail. Me gusta ver las hormigas con la lupa. Soy de la escuela 503. La experiencia de trabajar con este proyecto la verdad que fue muy gratificante ver a los chicos colaborando disfrutando, explorando y sobre todo aprendiendo algo nuevo para ellos y a la vez cotidiano porque ¿quién no experimentó alguna vez con hormigas? ¿no? Consideramos que llevar este proyecto al aula superó nuestras expectativas ya que vimos en los chicos una emoción y un entusiasmo hacia las hormigas y hacia el mundo de las hormigas que le damos una valoración importante así que nuestra propuesta es continuar con este proyecto para desarrollar al máximo estas experiencias y poder conocer este mundo pequeño que no es tan pequeño ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!